Música Dedicamos nuestro capítulo de hoy a la técnica. La coordinación es uno de los elementos esenciales para la ejecución de un baile. Si dominamos la coordinación, tendremos armonía y equilibrio en todos nuestros movimientos. La práctica y la repetición de determinados ejercicios ayudan a mejorar nuestros rendimientos. Cuando bailamos, combinamos una serie de elementos que estructuran nuestra danza. Por ello, el movimiento del torso, de la cabeza, de los pies, de los brazos, tiene que estar en perfecta coordinación. Música Interior, combinándolo con el movimiento de los pies. Seguimos con la cabeza, al lado contrario del brazo. Música Música Cuando estamos en pleno desarrollo de nuestra danza, hemos de estar atentos a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Sucede lo mismo cuando estamos zapateando. No podemos olvidar nuestras manos, nuestra compostura, nuestra ordenación en torno a nuestra columna vertebral por el hecho de que estemos zapateando. Es importante también mantener el sentido de nuestro cuerpo cuando ejecutamos un zapateado. Por ello, cuando iniciamos un movimiento hacia la parte derecha, nuestros brazos, para equilibrar esa silueta y para equilibrar también el peso de nuestro cuerpo, suelen ir en el sentido contrario. Y la cabeza en el mismo sentido de los pies. Ahora vamos a hacer un breve ejercicio que nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Música 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 Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Hasta la próxima. Un saludo. Música Música Música